Hola y bienvenidos a Coybox. Hoy vamos a hablar del chatbot, tu asistente virtual a través de WhatsApp. Vamos a Marketing WhatsApp para ver el tutorial. Aquí le dais a Ver tutorial y podéis ver todos los detalles y los requisitos para la configuración. Una vez que lo tengáis todo claro, podéis activarlo, contratándolo a través de la pantalla de pago. Aceptáis, firmáis y le dais a contratar. Si tenemos contratado el pack gold, el botón de Ver tutorial y activar aparecerá aquí a la derecha. Podemos ver el tutorial y luego Contratar. Firmamos, le damos a Contratar y listo. Cuando un cliente nos escriba, vamos a recibir notificaciones de chats entrantes, como en este caso. Vamos a pinchar en WhatsApp para contestar al cliente, a ver si podemos ayudarle y podemos explicarle que escribiendo directamente en la panorama menú para poder consultar y reservar citas, ver nuestros datos de contacto. Es mucho más fácil e intuitivo gestionar tu centro a través de tu asistente virtual. Ten en cuenta que será siempre el cliente el que te tenga que escribir primero y tú podrás contestarle durante 24 horas. Histórico de chat. Hasta mil conversaciones por mes gratis, conversación activa durante 24 horas y ten en cuenta que si escribes al cliente después de las 24 horas te aparecerá un error como este. Coimix. Más sencillo imposible. Hasta la próxima cita.